Bueno chicos, pues comenzamos el próximo vídeo y último, este tercer vídeo con el que vamos a dar por terminado este tema sobre el periodo entre guerras y ya habíamos hablado de Italia, el último vídeo habíamos estado hablando del nazismo alemán y ahora nos toca hablar de la Unión Soviética y habíamos dejado a los rusos después de su revolución y con la guerra civil, esta guerra civil tiene consecuencias muy negativas para toda la población como veis aquí en estos niños bastante desnutridos y una vez que finaliza la guerra civil los bolcheviques son conscientes de que tienen que iniciar una nueva política económica que no pueden seguir con esa política económica a ultranza de nacionalizar todos los recursos del Estado y son conscientes de que están perdiendo el apoyo de la población con lo cual dan un giro y ese giro se va a llamar NEP esta NEP consiste en la nueva política económica que es como se va, estas son las siglas y consiste realmente en una transición entre el capitalismo y el socialismo con lo cual cogía algunos elementos del capitalismo y los mezclaba con elementos del socialismo de esta manera consiguieron dar cierta libertad a pequeñas empresas, a los agricultores, dejarles que comerciaran un poco con los excedentes que tenían y que de esa manera aumentara la productividad agrícola van a permitir de esta manera el comercio interior, principalmente ya os digo con los excedentes agrícolas porque el sector más castigado durante este periodo va a ser los campesinos con lo cual son abolidas también las requisas agrícolas que se habían llevado a cabo durante la guerra civil y esto va a permitir que mejore la situación económica de manera importante también se va a fomentar la inversión extranjera fijaos que suena un poco raro, un sistema político basado en el comunismo, en el socialismo iba a permitir que llegue el dinero de fuera de los capitalistas pero eran conscientes de que si no lo hacían así iban a perder el apoyo de toda la población con lo cual en sus propagandas sigue apareciendo la figura de Lenin que todavía estaba vivo intentando mostrar este nuevo país que se está intentando crear las medidas evidentemente van a tener un efecto muy positivo y como veis aquí en este gráfico se empiezan a implantar en 1921 nada más implantarse estas medidas la producción agrícola crece de manera importante lo mismo que la producción de carbón y de acero desde todos los puntos de vista si analizamos los diferentes sectores económicos que tenemos vemos que en todo son positivos pero claro, para un régimen bolchevique hay una consecuencia negativa de todo esto realmente es una política con tintes de liberalismo económico más o menos la política de esta ANEP sería como la política que se lleva a cabo en Europa no es un capitalismo a ultranza, no es un liberalismo económico a ultranza sino que está controlado en algunos aspectos por el gobierno con lo cual más o menos esta ANEP sería como la política seguida por la socialdemocracia en los años 80 y 90 en Europa con lo cual esto evidentemente lo que va a permitir y lo que una de las consecuencias negativas que va a tener es el resurgir de la burguesía con lo cual se va a crear un debate dentro del partido bolchevique este partido bolchevique que sigue teniendo la figura de Lenin como su máximo exponente y que piensan pues que hay dos opciones o profundizamos en la ANEP de esa manera los agricultores como veis van a mejorar de manera importante sus ingresos lo único que es cierto que con esta ANEP los recursos del estado son menores y la industrialización que se puede llevar a cabo es mucho más lenta o por el contrario se hace una planificación económica cuyo mayor coste lo va a sufrir la agricultura porque ahora como veremos se va a colectivizar la agricultura y con los ingresos que se produzcan con esa colectivización agraria se iba a poder pagar una industrialización rápida del país os anticipo que la medida que se va a tomar va a ser esta que encima es una medida que le beneficiaba desde todos los puntos de vista a Stalin pero ahora lo veremos en 1922 también una vez que finaliza la guerra civil se configura un nuevo estado y el nuevo estado se va a llamar la URSS la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que se va a poner sus pilares en los soviets que habían jugado un papel fundamental en la revolución rusa y en el partido comunista que va a ser realmente quien controle todo la constitución que se aprueba en 1923 organizaba el estado de la siguiente manera el órgano supremo era el soviet supremo que estaba constituido por los delegados de los soviets de todas las repúblicas eran elegidos este soviet supremo era elegido por sufragio universal todo el mundo votaba pero era indirecto realmente se votaba a unas personas que eran los que elegían a los delegados como podéis imaginar con este sistema de votación que estaba controlado evidentemente por el partido comunista quienes tenían puestos en este soviet supremo eran nada más que gente que era afín al partido comunista y que pertenecía al partido comunista el soviet supremo elegía el presidium que era realmente el poder ejecutivo era quien gobernaba el presidente era el jefe del estado de la Unión Soviética este soviet supremo también elegía el consejo de los comisarios del pueblo que era como una especie de consejo de ministros todo como ya os digo estaba controlado por el partido comunista el órgano principal del partido comunista era el comité central que lo dirigía al secretario general y el secretario general pues fue Lenin y luego fue Stalin así que os podéis imaginar quien tenía todo el control del estado tras la muerte de Lenin en 1924 es cuando se produce el ascenso de Lenin que va a controlar completamente todo el partido al controlar todo el partido se va a formar lo que se llamó la dictadura stalinista que va a ir desde 1924 hasta 1953 que fue el año en el que murió si no hubiera muerto en 1953 la dictadura hubiera continuado mucho más porque tenía todos los resortes del poder muy bien amarrados Stalin Lenin ya es consciente al final sabéis y lo vimos en un vídeo que va a sufrir un atentado durante esta guerra civil no se va a recuperar nunca del atentado va a sufrir una hemiplegia bueno un derrame cerebral que le va a postrar pues en la cama no va a poder salir de su dacha la dacha son como las casas de campo que estaban a las afueras de las ciudades típicas rusas y en esta dacha es donde Lenin junto con su secretaria mujer va a pasar los últimos años y va a dar pues las directrices al partido para ir organizando el nuevo estado Stalin se había ganado la confianza de Lenin durante la revolución y durante la guerra civil pero Lenin empieza a darse cuenta de que Stalin es bastante ambicioso y es consciente de que si coge el poder no lo va a querer soltar como finalmente ocurrió ya va a ir avisando y va a escribir cartas avisando al partido pero esas cartas van a ser interceptadas por Stalin que va a lograr que no lleguen a sus destinatarios Stalin, perdón, se va a ir haciendo con todo el poder y se va a enfrentar con su enemigo más acérrimo que era Trotsky Trotsky despreciaba profundamente a Stalin porque le consideraba bastante mediocre lo que no contaba era con que la ambición de Stalin suplía un poco esa inferioridad intelectual que tenía respecto a Trotsky los enfrentamientos no van a ser solo por el poder sino también por el modelo que cada uno tenía en mente Trotsky defendía que el socialismo debía extenderse por todos los países desde un principio con lo cual abogaba por iniciar o espolear a los partidos comunistas de todo el mundo a que iniciaran una revolución obrera y que implantaran un régimen similar al soviético en todos los países por el contrario Stalin consideraba que no que el socialismo tenía que darse nada más que la Unión Soviética y cuando estuviera bien afianzado y pudiera mostrar sus beneficios se extendería al resto de los países Stalin para mantenerse en el poder se va a valer de numerosos recursos el primero va a ser el culto a su personalidad esto lo vemos hoy cuando hablamos de Corea del Norte con Kim Jong-un por ejemplo y con todos los líderes que ha tenido Corea del Norte como Kim Jong-un también esto va a ser algo muy característico como lo vimos con Hitler Franco por ejemplo en ese aspecto no va a ser tanto aunque es cierto que la figura del caudillo va a ser muy importante pero no va a prodigarse tanto como Stalin que como veis aquí se muestra como el padre o como el abuelo que vela por su pueblo y por su bienestar fijaos aquí con este niño o por ejemplo aquí con todos los niños que le quieren es como si fuera su abuelo se acercan están contentos de verle aquí tenemos más este tipo de arte figurativo bastante realista se llama realismo socialista y va a ser el que va a implantar también Stalin como vamos a ver ahora y vemos como los niños fijaos en la mirada de admiración hacia el líder hacia la persona que vela por su seguridad y por su beneficio el control absoluto de la cultura la cultura rusa que durante los primeros años de la revolución va a ser la más moderna de toda Europa donde se van a iniciar movimientos como el constructivismo el suprematismo va a ser completamente desterrada todos estos ejemplos que os he puesto aquí de Malevis por ejemplo van a ser completamente eliminados porque Stalin consideraba que el arte tenía que servir para formar buenos comunistas y que tenía que ser un elemento importante de la propaganda del partido con lo cual todos estos artistas de vanguardia van a ser perseguidos y se va a afianzar el realismo socialista al que hemos visto anterior que es un arte muy figurativo y bueno pues que realmente lo que intenta ensalzar es la figura de los líderes es una pena porque es cierto que desde el punto de vista de las vanguardias la vanguardia rusa fue pues ya os digo la más innovadora de todas las que se estaban dando en Europa veis aquí por ejemplo pues este realismo socialista aquí Stalin paseando por el Kremlin con un general o Lenin en una casa de labor con los campesinos hablando de sus problemas o por ejemplo esta escultura el obrero de la Korshoshiana muy famosa porque va a coronar el pabellón de la Unión Soviética durante la exposición universal de París antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial hoy en día esta estatua se encuentra en Moscú el pabellón está montado en Moscú y es impresionante luego os enseñaré otras fotografías en clase bueno lo que va a hacer también es reforzar el poder del partido es inviable tener un puesto de responsabilidad si no se pertenece al Pekush el Pekush es el partido comunista de la Unión Soviética el Pekush y luego evidentemente la mejor manera de tener controlada a la gente como ya hemos visto y desgraciadamente sabemos es mediante el terror lo va a utilizar para callar las voces discordantes dentro del partido o de la sociedad va a tener un papel muy importante la NKDV en que es la policía política que lo va a ser el antecedente de otros sistemas muy parecidos de represión como la KGB pero como ya os dije el miedo va a hacer que la gente se delate una a otra la gran purga se va a producir entre 1933 y 1939 antes del inicio de la segunda guerra mundial y se piensa desgraciadamente se cree que esta cifra puede ser incluso superior que más de 750.000 personas fueron fusiladas durante este periodo y los que no fueron fusilados eran mandados a los gulás que eran los campos de concentración que se encontraban en Siberia esto que os pongo aquí son unos documentos que salieron hace muy poco tiempo a la luz y son las penas de muerte que se firmaban como veis las penas de muerte eran listados no una pena de muerte más individual se fusilaba tantísima gente que se hacían listados y lo que se hacía era firmar abajo del listado porque evidentemente había que firmar tantísimas penas de muerte que no era viable hacerlo de una a una con lo cual se firmaban en listados a mi me parece algo espeluznante bueno eso desde el punto de vista político desde el punto de vista económico se inician también cambios importantísimos la unión soviética se intenta convertir en una gran potencia económica y de hecho lo va a conseguir en un tiempo récord y es cierto que desde este punto de vista así es algo bastante admirable estamos hablando de un país que antes de la revolución rusa era un país como vimos con una economía agraria atrasado mínimamente industrializado y el esfuerzo que va a hacer el país por convertirse en una de las grandes potencias industriales del mundo es impresionante se va a hacer en un primer momento como habíamos dicho que se inicia la ANEP la ANEP lo único que hace es aparte de mejorar la economía va a hacer crecer la burguesía con lo cual esto como no gustaba dentro del partido comunista lo que se va a hacer es iniciar una serie de planes quinquenales planes quinquenales son de 5 años estos planes quinquenales lo que hacía era fijar los objetivos económicos que debían de conseguirse en estos 5 años y los recursos que se usarían para lograrlos con lo cual se planificaba cuánto se iba a producir de todo tanto desde en la agricultura como en la industria pues en estos 5 años tenemos que aumentar por ejemplo la producción de acero un 10% el primer año un 5% el resto de los años uno se planificaba todo de manera escrupulosa y matemática era bastante difícil cumplir estos planes porque como podéis imaginar si hubieran sido trienales pues bueno se podrían hacer algunos ajustes pero a 5 años era complicado porque por ejemplo se planificaba la producción agrícola y ya sabemos todos que la producción agrícola no solo depende del capital humano sino también de la meteorología con lo cual en muchas ocasiones era inviable cumplir esos planes esto va a hacer que por ejemplo lo que se va a hacer principalmente como veremos ahora es intentar industrializar rápidamente el país con lo cual se va a invertir mucho en la industria de bienes de equipo y se va a dejar un poco de lado la de bienes de consumo lo que es por ejemplo todos los bienes que consumía la población eso va a hacer que poco a poco la población empiece a estar un poco cansada si efectivamente tienen comida tienen trabajo y tienen de todo pero hay muy poca variedad de productos que consumir y esto es una de las cosas que va a hacer que el sistema termine fracasando al cabo de las décadas pero es cierto que durante las primeras en los primeros planes quinquenales el éxito va a ser arrollador aparte de todo ello el primero va a abarcar de 1928 a 1932 se industrializa el país a un ritmo impresionante y encima le va a permitir mantenerse completamente al margen de la crisis económica de 1929 con lo cual va a ser otro éxito más que se apunte el régimen todas las actividades económicas están controladas bajo el estado y la propiedad privada desaparece completamente ¿cómo consiguen que desaparezca la propiedad privada? pues una de las primeras cosas que se plantea Stalin es la colectivización agraria con lo cual la tierra va a ser del estado los campesinos deben de renunciar a la propiedad de la tierra se había creado supuestamente una clase de propietarios que se aprovechaban de esta ANEP para enriquecerse aún más los kulaks como lo llamaban y evidentemente eso a Stalin no le gustaba y para tener controlado a la gente lo que va a hacer es obligar a los campesinos a renunciar a la propiedad de la tierra como podéis imaginar hay algunos que lo van a hacer y otros que evidentemente no van a querer el país que más va a sufrir esta colectivización agraria va a ser el país que es el gran héroe de la Unión Soviética que es Ucrania ya lo hablaremos también tranquilamente en clase el caso de Ucrania que fue algo horrible y espantoso la represión de esta colectivización agraria va a provocar la muerte de millones de personas de hambre de hambre porque Stalin les va a prohibir que vayan a las ciudades a conseguir alimento les van a quitar y les van a requisar todos los granos y les van a dejar encerrados en casa que se mueran de hambre algo horrible horrible esto va a hacer que la productividad agrícola descienda evidentemente al igual que la ganadera y bueno pues con lo que se intenta con la colectivización agraria que es cierto que había un fundamento para la colectivización agraria aunque Stalin realmente lo veía como un control de la población realmente desde el punto de vista de las teorías económicas pues bueno pues era un sistema que por lo menos en teoría debería de funcionar si las tierras son mucho más amplias se cuenta encima con con mecanización con tractores que son comprados por el estado para cultivar todas las tierras evidentemente la producción iba a aumentar veis que incluso pues que en los carteles propagandísticos dicen que hay que trabajar hasta de noche como veis aquí de noche no se para el trabajo es lo que dice el cartel y veis aquí que están arando de noche se van a dar dos tipos de explotaciones las barcas estatales que son los sojoses y los coljoses que son las cooperativas las cooperativas es cierto que se daba mínimamente algo de libertad a los campesinos que pudieran comerciar algo con los excedentes mientras que en las granjas estatales tú ibas a trabajar allí como si fueras cobrabas un salario y te daba igual que trabajaras mucho que poco esto va a hacer que la productividad agrícola descienda veis que los carteles propagandísticos son felices fijaos que felices son porque van a la granja colectiva ven con nosotros a la granja colectiva camarada y veis que felices y que contentos están de pertenecer a estas granjas que pertenecían al estado la propaganda va a ser importantísima para la unión soviética de hecho los carteles de propaganda soviética están considerados pues también desde el punto de vista del arte gráfico pues de los más importantes de lo que se hacía también en Europa al igual que como veremos los carteles propagandísticos que se van a utilizar durante la guerra civil en el bando republicano muchos están inspirados en estos carteles veis aquí también estas mujeres que contentas y que felices no se puede producir más en estas granjas estatales como veis con el ganado con el ternero con el cerdo con el cereal con todo lo que se produce y todo lo que trabajan y fijaos todas que contentas y que felices están bueno se produce también un desarrollo industrial importantísimo evidentemente el coste de esta industrialización lo va a pagar los agricultores que van a ver como sus terrenos son requisados por el estado y toda la productividad se la lleva todos los productos perdón se los lleva el estado pero es cierto que va a permitir que la industrialización se lleve a un ritmo acelerado aunque realmente se va a invertir en un primer momento en la industria pesada y en la producción de energía con la construcción por ejemplo de embalses como este que tenemos aquí se va a incentivar la productividad de los obreros y se va a poner como modelo el estajanovismo que lo que propone a los obreros es trabajar en sus días libres y que rindan lo máximo posible y es cierto que durante los primeros años esto si se va a conseguir los obreros tienen la conciencia de que están construyendo un nuevo país una nueva sociedad y van a sacrificar todo por construir esta nueva sociedad de hecho van a estar un poco engañados por el estado porque se van a aprovechar de ellos pero es cierto que claro en ningún otro país los obreros iban a trabajar en su tiempo libre con lo cual esto va a permitir que el país se crezca rápidamente a un ritmo que nunca se había visto os pondré fotos por ejemplo del metro de Moscú y el metro de Moscú lo hicieron voluntarios es impresionante la capacidad de sacrificio del pueblo ruso los resultados fueron espectaculares y se convirtieron a la US en una gran potencia industrial va a haber desequilibrio económico como ya os he dicho porque principalmente se van a potenciar los bienes de equipo y se van a descuidar los bienes de consumo y esto a la larga le va a pasar factura al sistema y bueno con esto terminaríamos con la Unión Soviética y ahora bueno unas pinceladas un poco del cambio social que se produce en esta década de los años 20 principios de los años 30 que es muy interesante se produce una modernización esto ya es en general de todos los países europeos y de Estados Unidos se produce una modernización de la sociedad en estos años en los años 20 y años 30 se consolida la clase media con lo cual esto va a hacer que aparezcan partidos que intenten atraer a esa clase media clase media baja como este cartel del partido socialista alemán estos partidos de masas intentan arrastrar a la mayor parte de la sociedad a convertirlos en su electorado pero de esa manera conseguir el poder aparece la sociedad de consumo y con ella la publicidad como veis aquí que aparecen en las revistas publicidad donde se muestra ya también un nuevo modelo de mujer aquí está un modelo de mujer trabajadora y luchadora y también una mujer que ha cambiado un poco su imagen como sabéis gracias a a los cambios que se producen en la sociedad donde la mujer por ejemplo va a ir con el pelo corto donde va a vestir a la manera del hombre va a aparecer también un nuevo concepto de ocio en los cines este es un cine de Berlín que sigue todavía hoy en día funcionando de la época de los años 20 construido bajo los preceptos de la Bauhaus la Bauhaus es una escuela de diseño que surgió en Alemania en los años 20-30 los nazis se la cargaron como todo lo que significara avance y prosperidad aparte de los deportes de masas y música el jazz el charleston como vimos se van a hacer muy populares dentro de los medios de comunicación la prensa pasa a un segundo plano y es la radio quien se consolida como medio de comunicación este es el modelo más vendido en los años 20 como veis alta tecnología la radio va a ser fundamental como medio de comunicación y como ya os dije los nazis muy conscientes de ellos van a financiar a todas las familias alemanas la adquisición de una radio para de esa manera introducirse dentro de todas las casas de los alemanes y poder verter toda su propaganda a través de este nuevo medio de comunicación el cine se consolida también tenemos aquí por ejemplo cartel de una de las películas más populares de la época Metropolis el cine hasta 1927 va a ser mudo las estrellas principales Rodolfo Valentino Chaplin que le conocéis Buster Keaton que supongo que también y de entre los cineastas destacaron el director Friedland que es el director de Metropolis la UFA eran los estudios de cine de Alemania que competían con Hollywood dentro de los directores rusos Seinsistein que también hemos visto ya algún fragmento de acorazado Potenkin y el de Revolución franceses como Renoir y luego dentro de los españoles evidentemente no podemos olvidar a Luis Buñuel Luis Buñuel va a ser uno de los cineastas más importantes en Europa va en un primer momento de su carrera profesional va a estar muy cercano a su realismo con lo cual con su amigo Salvador Dalí al que va a conocer aquí en Madrid en la residencia de estudiantes de la que ya hablaremos cuando veamos la segunda república van a escribir el guión de un medio metraje que va a ser un perro andaluz que os he traído un fotograma que es uno de los más famosos de la filmografía española a esta mujer a la que le abren el ojo y con la navaja le cortan el ojo bueno una película bastante desagradable la tenéis disponible en internet os aconsejo que lo veáis como algo curioso pero bueno ya lo veremos en clase y os comentaré aparecen también los centros comerciales lo que es el corte inglés que hoy en día tenemos pues ese concepto de un único edificio tener diferentes departamentos atendidos por dependientes que están muy pendientes del cliente y de intentar vender ese concepto va a surgir en Alemania en concreto en Berlín estos son los primeros grandes almacenes que surgieron es luego en lo que se van a inspirar para crear el corte inglés esa imagen de mujer como os dije con el pelo corto independiente que puede ir ella sola a tomar un café va también va a ser el modelo de mujer que se implante en esta época y luego bueno pues esto viviendas sociales que surgen también esos partidos de masas necesitan cuidar a su electorado con lo cual lo que van a hacer también es construir estas viviendas sociales como veis aquí estas salas afueras de Berlín que hoy en día siguen todavía en pie y bueno inspirarlas también en los movimientos en el movimiento de la Bauhaus como ya os he dicho muy funcionales sobre todo fijaos aquí con toda la cristalera por lo que es la escalera de subida con los con los balcones bueno todo inspirados en estas ciudades jardín que va a ser algo característico del urbanismo de finales del siglo XIX y principios del XX y como veis van a traer un concepto completamente diferente de vivienda con su cocina separada con sus electrodomésticos cosas que hoy en día nosotros vemos de una manera muy habitual pues en esta época va a ser algo rompedor bueno pues con esto terminaríamos el tema ya del periodo de entre guerras como veis es esta parte de la Unión Soviética era muy facilita y muy sencilla de todas formas lo veremos de manera más detenida en clase os mostraré más material y con esto terminaríamos el periodo de entre guerras ¿vale? bueno pues espero que os haya gustado y nos vemos en clase un saludo